... Bueno pues tenemos otro stand que es de hojas, de flores, todo en joyería... ...y lo presenta Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, muy bien, encantado de estar en Málaga... Bueno pues fíjate que creo que habéis tenido mucho éxito, ¿no? Yo veo muchas personas que se paran en vuestro stand y es una cosa muy original, es algo único, ¿no? La verdad es que estamos encantados, se nota que en la zona de Andalucía les gusta el colorido... ...les gustan las flores, les gustan las plantas y les está encantando nuestra joyería... ...así que estamos encantados de estar aquí. Bueno, he visto algo muy curioso que es como cuando la hoja ya pierde toda su clorofila y todo... ...que queda pues como el esqueleto de la hoja y vosotros ya plasmáis lo que es el trabajo, ¿no? ...el resultado que vemos aquí, ¿no? Exacto, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, recogemos las hojas, las tratamos, las dejamos solo en el esqueleto... ...luego las tellimos y con ellas hacemos la pieza. Todo el proceso de recogida de hojas y de tratamiento, las piezas, todo lo hacemos nosotros artesanalmente. Al final el resultado es muy bonito, cada pieza es única, es diferente... ...y eso hace pues que la gente sienta que es una pieza especial. Bueno, lo que te llega es muy bonito, además vemos al traslú como realmente está el esqueleto de la hoja... ...no es que esté pintado, es que es la hoja real. Estos de aquí son por ejemplo hojas de bugambilla, entonces cada hoja es diferente... ...bueno, los pendientes van con hojas muy parecidas pero tenemos hojas más grandes que utilizamos de colgantes... ...utilizamos también flores de hortensia... ...todas las piezas pues llevan algo especial, tenemos también hojitas que se ve pues solo lo que es lo que decías tú... ...el esqueleto de la hoja que quedan también muy mágicas y luego utilizamos pues colorido... ...utilizamos bugambillas que ya tienen su color especial, hortensias y las que cuando pierden su color... ...como el tratamiento que hacemos en las hojas las teñimos para que tengan un colorido muy bonito. A mí me encanta el pensamiento, que es mi flor. Sí, los pensamientos, además se pueden ver, mira si queréis os lo enseño... Sí, 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 cógelo, cógelo. El pensamiento además se ven todos los pétalos por detrás, podemos ver la pieza tanto por delante... ...como por detrás, quedan piezas muy especiales. Y luego el material es metacrilato... Y no pesa nada, ¿eh? Es que mira, fíjate que me he quedado aquí con este escoteo. Esto es a prueba de líos, a prueba de patosos, no hay ningún problema en que se caiga. Es una preciosidad. ¿Tienes venta online? Tengo también página web con venta online y de hecho estamos muy contentos porque nos llegan pedidos de fuera de España... A la gente le gusta mucho el colorido y el producto español y vendemos también mucho fuera de España. ¿Debe decirla para que...? Sí, si queréis entrar en la página es coloretas.com. La marca se llama Coloretas y lo que exprime es el colorido y la alegría que tienen las joyas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, enhorabuena y que tengan más éxito tus novedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pensamiento mío, vete a buscarla. Vete a buscarla, pensamiento mío, vete a buscarla. Si se niega a venirse pensamiento, quítale el alma. Quítale el alma, si acaso te pregunta que quién te manda. Quítale tú mi persona, pensamiento dueño del alma. Cueño del alma, que adornó la azar en pensamiento, sus ilusiones. Inicieron que el vivo pensamiento llegó a mi amor.